Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de... Uy, ¿pero quién está ahí? Ya, ya puede salir, John. Bienvenidos al primer capítulo de... Esperen un minutito, que tengo uno por aquí... Imperius World. Un servidor exclusivamente para amigos y para streamers. Youtubers. ¡Con la compañía de Shony! ¿Cómo estás, Shony? Hola, buenas a todos. Soy John D'Alton. Estoy disponible. Son ustedes muchas ganas de fiesta. Bueno, el chiste, chicos. Van a ver cosas distintas. Primero, no tengo cámara. Y segundo, tengo la skin mal. Básicamente me la voy a cambiar para el segundo o tercer capítulo. Estuve muy atareado. El tema, chicos. Este es un servidor para invitados, amigos. Gente que queramos invitar nosotros. Si quieren participar, mándennos los canales que no vamos a invitar a cualquier persona. Obviamente ya me petaron tres servidores. No quiero que este se me cuarto. Y van a haber reglas en las invitaciones. Este es el capítulo piloto. Vamos a ver que todo vaya bien. ¿John? ¿Mi nombre es transparente? ¿Mi nombre es transparente, John? Mi nombre. No. El signo es que no. El mío es transparente porque estoy shisteando. Mira. Ah, vale. Bueno. Este es un mundo en difícil. Muy difícil. ¿Vale? A la noche van a aparecer no tantos monstruos como serían en el hard normal, pero aparecen monstruos con habilidades especiales. Monstruos épicos. Épicos. Y estamos sobre dos dungeons. Aquí abajo hay dungeons, obviamente. Y bueno, vamos a empezar. Decirles que esto se transmitirá hoy a las cuatro. Este Garrama ya vi tres cofres que le gustaron mucho y está yendo. Espera que los quiero mostrar en el video. Uh, pero ¿qué son esos, John? ¿Esos hombres evangelistas que están ahí atrás? Vampiris. Ah, vale. El tipo tira el mod, ¿sabes? Directamente. Ojo. Vamos, ven. Voy. Solamente, velo, eh. Si coges algo, te mato. Vale. Advertido esto, ¿eh, cabrón? No, no, si... Este, este, esto se lo agencia un Sionis, chicos, ¿eh? Entró y empezó a heritar como degenerado. Armadura. ¿Qué es esto? Bomba de humo. Esto es para transformarte en vampiro, ¿no? Sí, todo es para armadura. Agarré la bomba de humo y me la sacó de la mano. Bomba de humo. A ver. ¿Puedo probarla? ¿Puedo probarla? ¿Puedo probarla? Vale. A ver. Va. ¿Ojpa? Chessplay. Sweetness special. Acaba de... En la pez ya de esta me acababa. ¿Cómo? En la pez ya de esta me acababa. ¿Qué te digo, qué? Velocidad. ¿Qué es eso? ¡Ah, la broma! ¿De dónde sacaste todo eso, tú? En el cofre. ¿Se lo vi en el cofre? ¿What? ¿Y cómo se llena esto? Esto se llena. Ah, necesito hacerme el cofre. No, la mierda esta para la sangre, ¿no? Parece ser. Vamos a buscar una dungeon para mí. ¿Qué? Yo me siento pobre. Te quedaste con las ganas, ¿no? Sí, me siento pobre. Había una al lado del spawn. Chiquita, pero bonita. Ahí, ¿ves? ¿Ese cofre de allá? Hasta el cofre. Mira aquí. Aquí se podía nadar. ¿Y esto qué es? Johnny, Johnny, Johnny. No, toque. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! Creo que es una medusa. Es una medusa. ¿Cuánto veneno te dio? Ya se me acabó, ya se me acabó. Ah, vale, vale. Se me muere ahí, ¿sabes? Ahí hay caña de azúcar, fíjate si la puedes agarrar. ¿Eh? ¿Hay un hongo por allá atrás? Me maté. Pero, pero, pero. Esto, esto era más fácil. ¿Acuaberri? ¿Dónde? No, me había ahí. Bombas de veneno también venían a... Porque ya es, a ver. Vamos, te acerca. Ya voy, ya voy. No, sí. Mis bolas, me vas a matar. ¿Cuánto...? ¡Uh! ¡Che, Johnny! No habían muchas cosas. En un minutito. No habían muchas cosas en el cofre. Había esto y esto. Veneno, dos. Me tiraste, Johnny. A la cara. ¿Qué es eso? ¿Y esa laga? Las botas son botas de dragón. Y esto... Mira, justo me faltan botas a mí. Botas de... Y la espada tiene 18 por golpe. ¿Qué? What, 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 what? Las botas sacan fuego. Las botas sacan fuego. Quítate las, porque vas a quemarme de bosque. ¿Qué? Yo ni tengo medio corazón. ¿No es la espada? No, es las botas. Cada vez que camina. Ah. A ver. Sí, son las botas. No, creo que es la espada, ¿eh? Es la espada. Cuando la tengo en la mano. Y me da cuerpo inífugo. Solo que... Es la maos. ¿Qué? Hay que decir en la mano, pero... ¿Dónde estás? Johnny, ¿dónde estás tú? Yo en el spawn. Se te generó un portal al lado y de esos portales salen bichitos que te pueden... Que te pueden matar. Que te pueden llevar al lado, dime. No, 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 no. Se metió al portal. Ah, cabrón. ¡Eso desapareció el portal! Salió un bicho, te jaló de las patas, se metió al portal y desapareció el portal. Ahora volvemos, chicos. Trae madera y nos metemos a una mina. Y estamos de vuelta, chicos. Estaba picando hacia abajo y encontré una mina. Lo bueno, chicos, tenemos tumbas. Lo malo, Dix Session, que se metió abajo en una cueva. Tú entiendes que tenemos que ir a un pueblo, ¿no? ¿Por qué un pueblo? Tengo cosas. No, me quiero equipar. A ver, en el primer episodio ya te secuestraron. Estás teniendo desnudo por la vida. Te vas a equipar... Secuestraron. Te vas a ver que te vas a equipar. Ven, sube. Sube, chiqui. Espera, espera. Que ahí abajo hay una dungeon, Sony, ¿eh? No habrás ido directamente abajo. Esperes, hijo de fruta. Se ha matado. Se ha matado Paco. Es que es una mina literal. Una mina abandonada. Yo no puedo... Yo no puedo creer que me hayan metido dentro de una... De una vagina en mi primer episodio. Se te hagan secuestrada. De las declaraciones de la voz nunca se ha metido en una vagina. Sé dónde hay... Sé dónde hay un pueblo, Sony. Rápido, sube. No, me haces tepe cuando yo te diga, ¿vale? Pero te podemos. ¿Cómo? ¿Podemos hacer eso? ¿Quién dice que no? Bueno, está bien. Como usted quiera, señor. En 3, 2, 1... 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 Aquí, Sony, por aquí. Allá. ¿Ves que hay un punto blanco saliendo al cielo? Mira la masa, tengo un regalo. ¿Qué usaste, no? Tú sigue por ahí. ¿Había muchos minerales? ¡Eh! Yo me acuerdo de este, yo me acuerdo de este, yo me acuerdo de estas flores. Están las flores de estas de recolectas, nada más. Todas. No dejes ni una. Vale. Hay un campo de esas flores por algún lado, no me acuerdo de dónde. ¿Eso es nieve? ¡Eh! ¿Qué es esto? No. Sí, es nieve. ¡Comida! Desespera. ¿Johnny? Eh... ¿Ese cuervo se está llevando algo? No hay un cofre, eh. Para nada hay un cofre. A ver, muéstrame. ¿De dónde sacaste la experiencia? No rompas ese spawn, eh. Eh, se lo rompiste, ¿no? ¿Esto se come? Ah, no, que esto es comida para Chocobo y yo tratando de comérmela. Mira, un pajarraco que esto se va a decir tu cambio. Es un cuervo. Eh, mira, Johnny. Espera, espera, espera. Quiero mostrarte algo. ¡Uh! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. Es solo que haga la emoción. Y se lleva el hacha. ¿Se llama, mamón? ¿Se da ahí? Pues bruta. Ven, ven. Nada tanto. Te quiero mostrar algo. Si sucede, te metes directamente dentro de la casa. Mata a ese cuervo. Johnny. Mata al cuervo, mata al cuervo, mata al cuervo. ¿Ves ese que tiene? ¡No tienes una espada de fuego! Pero no tengo humaduras. A ver. Que no pase, eh. A ver, espada. Esta hacha solo puede ser usada para un cazador. Vale, no pasó. Al recuerdo. ¿Vamos a vivir en esta aldea? Pregunta. Eh, de momento. De momento, sí. Que viste esta, un cazador controla esta aldea, decía ahí. Johnny, por favor, deja. Eh, mi casa. Esto lo acabo de dejar yo. Libro de hechizos. Esto era de... Ah, ya me acordé. Esto para yo. Yo también. ¡Que eso lo acabo de dejar yo! Ah, vale, vale, vale. Vale, listo. Y se llevó a otro. Deja todo, la verdad. Deja todo. Deja todo. Me cerraba. ¿Qué? Me llevó un pano. Ah, el hacha no la puedo usar, eh. Ay, la masa se la está ganando. Un pozo. Estoy dejando mis cositas para no perderlas. ¿Eh? ¿Hay una puerta en el pozo abajo? Amigo, será mal amigo. Ah, no. Es de nieve. Johnny, me ahogo. Johnny, me ahogo. Ahí te mueras. Johnny, es un zombie. Ahí te mueras. Pues a ver aquí. Ahí te mueras. Johnny, que... Es de nieve si eres nether. ¿Cómo? Ahí te mueras. Si vas a coger cultivos, replántalo. Y nos vamos a quedar aquí porque no nos vamos a morir. Nos llevamos las patatas. No, pues vamos a estarnos aquí, ¿no? No, vamos a vivir de momento aquí. Deja la... Y vas a coger replantar. De momento, hasta que lleguen los otros jugadores. ¡Eh! 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 Esta perra... Se quería llevar a mi papa. De un cultivo de no sé cuántas patatas me dieron dos. Ah, porque no estaban totalmente crocidas, creo. No. Ah, por cierto. Si te encuentras un bicho que no conozca a Johnny... Ajá. Eh... Ten cuidado porque hay un mod que hace que los bichos tengan habilidades especiales. Y si encuentras un espantapájaros, aléjate. Y bueno, si es de día está bien, pero si es de noche no. Eso es lo que más conozco del mod y de los mods y... ¿Dónde estás? Y yo... Mi casa. ¿Cómo que en tu casa? ¿Ya te ejercías de una casa? Y yo me ejercías de una casa. Muy bien, te felicito. Creo que ese eres tú, ¿no? Fíjate que trae de ahí a los aldeanos. Ahora quiero guardar mis cositas, que no me las robe una rata. ¿Dónde estás, Johnny? O sea, yo tengo que agarrarme una casa... Vivo con los cazadores de vampiros, ¿vale? ¿No? Con los cazadores de vampiros. ¿Y eso es? Al lado de tu casa. ¿Te puedes creer que hay palomas? ¿Te puedes creer que me chupa tres pingos? Bueno, bueno. Troleado, papu. ¡Paná, bará! ¡Che! No es que haya palomas en el pueblo. Hay una paloma dentro de una casa. ¿Sabes que estoy escuchando cosas hablando y son los bichos que tengo al lado? Ah, tú vas a ser cazador. O con un tiro. No sé. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué puedo hacer un atrapasueño? Con... Garras de... Con garras de cuervo y plumas de cuervo. Esto, 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 esto no existe, chicos, ¿eh? Son los papis. Vale. ¡Joni, reemplantan! ¿Podían hacer eso en esta versión? ¿En esta versión? Interesante. Ah, en esta versión... Bueno, estoy jugando en mi Jarco Dragon en esta versión, pero como que los aldeanos ya no tienen aldeas. Sí, Shoni, tendremos que ir los dos juntitos. Si quieres venir a mi casa, te atrasen coge aparte con... No me den la robarra. Vale, si matan muchos cuervos, cabe la posibilidad de que te aparezca un Scar Crow, ¿vale? ¿Consigue lana, la voz, para hacer camas? Vale. ¿Tú estás viendo los progresos que me salen? No, ¿no? Lana para hacer camas. ¿Tuviste alguna oveja por aquí? No, por eso que cuando yo soy el trabajo... Che, como que hay muchos cuervos en esta zona, ¿eh? Porque hay muchos cazavampiros. No son del mismo mod. ¡Pavos! ¡Dansion! Ni una de las grandes. ¡Jefe! ¡Me muero, Shoni! Mira, conseguí comida. Vale. ¿Puedes hacer un horno, Shoni? Sí, claro. Hay otra aldea al lado de nuestra aldea, ¿sabes? Bueno, no sé si esto es una aldea o un cementerio. Creo que es un cementerio. Bueno, nada más que me escamos a... Me secuestran otra vez. ¡Joni, Shoni, 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 me voy! Otra vez no, por favor. ¡Joni! ¿Qué pasa, Petro? ¡Ayú! No, la hueva. Estoy en otro pueblo. Coge todo y... ¡Casi! Bueno. ¡Chicacpot! ¡Ojo que ya es de noche, eh! Sí. Pueden salir los bichos que te aparecieron que te mostré el otro día. Ah, no, es la misma... Hola, Shon. No salgas. Usó la de arriba, ¿vale? Ahí está. Mira. Shoni. ¿Qué es eso? Un pollo. Un pollo. ¡Ay, qué podemos comer de esto! Por partes, sí. ¡Ojo, se están muriendo los aldeandros! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¿Qué me coge eso? ¿Qué me coge eso, cabrón? Eso es mío. Ya te... Ahí estuvo. Y había un bicho afuera, tú. Casi me secuestran, eh. Estoy a revivir. ¿Qué secuestran? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, Shoni, métete! ¡Métete! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué hombre lobo? ¡No, qué hombre lobo! ¡Eh! ¿Ve qué? Espera, espera, espera. Neulus de Scrapper. ¿Cómo es cojones la manteca? ¿Me le dan ese bobón, eh? Eh, acaba de aparecer un mago al lado de ese bicho. Shoni, voy por atrás. ¡Shoni, qué jefe! ¿Qué... Ay, eh. No tengo arma, Shoni, eh. Te voy a ver... Voy a... Voy a verte pelear poderosamente, vamos. ¡Ay, que me bajaste los corazones de un hit! ¡Pero no vengas a lutear, cabrón! ¡Lo maté yo! ¡Ay, qué verga! ¡Pero pégale al mago! ¡Ah, es cierto que tengo la espada que prende fuego! ¡Oh, oh! ¡Amaaay! ¡Ayúda! ¡Ayúda! ¡Que saca su... ¡Ayúda! ¡Que tira cosas del mago! ¡Ayúda! ¿Cómo sabemos si se muere? ¡Ayúda! Lo maté. ¡Ayúda! Uy, mejor me quito la espada, macho. Creo que voy a prender fuego al bosque. ¡Están prendiendo fuego a todo el golpe! ¡Amaaay! ¡Ayúda! La cura fue mejor que... Espera, espera que apagó. La cura fue mejor que la enfermedad. Peor. ¿Hay un comando, Lavan, que puedes poner para que no se propague el fuego, eh? Creo que tengo un tricapiteito. Que rompe los árboles desde debajo. Ah, no. ¡Ah, sí, sí, sí! Que rompe los árboles desde debajo lo que se estén prendiendo fuego. Sí, Johnny, no tendríamos que estar de noche afuera, eh. ¡No! ¡El secuestrador! ¡El secuestrador, Johnny! ¿Cómo? ¿Te lleva? ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no, Johnny! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Me prendo! ¡Me prendo! ¿Johnny? Yo estoy en mi casa. ¿Eh? Lo prendí fuego, Johnny, creo. Bueno, nos quedamos sin aldeanos. Otro secuestrador más macho. ¿Cómo que nos quedamos sin aldeanos? ¡Murieron! No, tranqui. Siguiendo los coreanos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ves, Hunter, Resolve? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Lo abro la puerta! ¡Mira, maté mi primer jefe y yo solo! ¡Ah, soy reto! ¡La espada! ¡Quítate tu cero de la mano! ¡Quítate tu cero de la mano! Che, como que es la serie más divertida que he tenido en años, ¿eh? Yo con el pack de textura me están volviendo loco los alienos. Che, ¿no era que esta versión de comida se me regeneran? ¡Uf! ¡Qué hijo de perra, macho! ¿Papá? ¿Papá? A ver, te sobran. Che, ¿cómo es? ¡Por lo menos dime! ¡Te voy a coger los pantalones! ¡Hijo de perra! ¡Ya tiene toque de seda! Por cierto, tenemos que vivir separados. Vamos a empezar juntos, pero tenemos que... Bueno, no sé. No sé porque tengo... ¿Cómo vas a vivir en tu casa? Tengo que hablar con Vic a ver si hacemos equipos o vivimos separados ¿Sabes qué me dio eso? Un pavo ¿Joni? Te brilla el culo ¿Hay algo afuera? ¿Ves? ¿Ahí en la ventana? ¿Qué es? Un creeper cargado Che, deja de pegarme, Johnny, porque no tengo comida suficiente para que me sigas pegando Pues es una polla ahí Dame un arma Que no quiero sacar la espada ¿Tienes arma? ¿Tienes arma? Dame algo, dame un arma Y te buscas la vida Gracias Voy a poner ese encantamiento Y lo coge la rata asquerosa y jade la gran... Eh, era una mierda igual ¿Ya te dio? Empuje Igual guarda con el creeper que si sale el jefe puede... Ahí la mano Ahí la mano Ahí la mano Ahí la mano, acabo de caer grandísimo Ahí la mano 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 Ahí se fue el culo Oh, me encontré los alienos Uy, Johnny, le acabo de caer grandísimo Bueno, patatas gratis Eh, Johnny A ver muchachos ¿Qué pasa aquí adentro? Somos demasiados ¿Por qué me miran todos? ¡Johnny! Me vienen a hacer cosas raras estos señores Te van a poner y te va a gustar ¿Johnny? Pasa Mira esto Ven aquí Mira Toma, 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 toma Toma Aquí Johnny abre la puerta No Son mentiras Todos los alienos metidos en el mismo lugar, ¿sabes? Bueno El tema ¿Qué hacemos? Voy a dejar las cosas en mi cofre, ¿vale? Mira, tu episodio piloto aquí Por cierto, falta un ratito para el episodio para que termine Voy a dejar las cosas adentro del... ¿El secuestrador? ¿Se muere? ¿El secuestrador? ¿El secuestrador? Bueno Eh... ¿Qué? Ahí está Vale Dejo esto, 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 esto y esto Las dos Las tres ¿Johnny? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, bro? Nada, que estoy haciendo algo Ah, bueno En la vida real Ah, en la vida real En la vida real Así que nada, chicos, voy a terminar el episodio de hoy O bien las palabras que puse Te falta un ratito, pero cualquier cosa hacemos otro episodio Nos vemos en el siguiente capitulín Besas, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Adiós Chao, chao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡Gracias! ¿Qué pasa?